¿Cómo sigue el gobierno? ¿Va a correr con los gobernadores? ¿Va a avanzar con la motosierra? ¿Va a fondo? A ver... ¿Sin acuerdo político? A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. ¡Gracias!